¿Qué es el programa de ecología de movimiento de las tortugas de Galápagos? Mi nombre es Jorge Carrión, soy el coordinador del programa de ecología de movimiento de las tortugas de Galápagos. Este es un esfuerzo interinstitucional que viene ejecutándose desde el año 2009 con la finalidad de asesorar a la Dirección del Parque Nacional de Galápagos para la conservación y manejo de las tortugas gigantes de este archipiélago. El programa tiene diferentes componentes, entre ellos, lógicamente, el componente de ecología del movimiento, ecología de la reproducción, el componente de salud, el componente socio-ecosistémico también y un último componente que es súper importante, que es la educación ambiental. Nuestro programa trabaja con dos especies aquí en la isla Santa Cruz. Trabajamos también con la especie de la isla española y también con la especie del volcán Alcedo en la isla Isabela. Cada año, dentro de nuestra planificación, hacemos un viaje a la isla Isabela, al volcán Alcedo, con la finalidad de descargar datos de movimiento de las tortugas que tenemos marcadas en aquel volcán y también monitorear la salud anualmente de los quelonios de esta especie. En esta ocasión, queremos agradecer profundamente el apoyo que hemos recibido específicamente para este viaje de la organización Galápagos Conservation Trust, que además es una organización que viene apoyando también desde el inicio de la ejecución de este programa. Les quedamos profundamente agradecidos. Gracias por ver el video.